Un trabajo así armillo, lo fuimos haciendo con un grupo de mujeres y bueno, nos largamos así, viste, con coraje y armamos un lindo grupito y bueno, ahora estamos acá en la plaza adornando un poquito ¿Y esto cuánto tiempo le llevó más o menos recolectar todo lo que sea? Ahora tres meses, todo un proceso, viste, buscar botellas, cortar, lavar armar, después pintarlo, buscar un dibujo, armamos velas, armamos cajas unas bolas de cható de los, del fondo de las botellas, flores, algunas campanas y acá en la plaza tenemos tres árboles ya, dos armados, no nos todavía falta Bien, ¿y solamente en la plaza San Martín o en otro punto de la ciudad? Queremos la avenida, a ver si llegamos Ah, buenísimo, buenísimo, bueno, qué lindo, nosotros que siempre reclamamos adornos o miramos siempre lo que, lo que hacen a la localidad de Capiobí o Alem Sí Queremos también copiar un poquito de ellos, ¿no? Eso, y sí, nosotros queremos ahora todos los años, este, aumentar, hacer cosas diferentes A ver si también nos ayuda el pueblo un poquito con las botellas Somos más, hacemos más cosas